El tiempo pasa Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, ahora yo te extraño más Las noches sin ti Agrandar mi sangre A veces estaba muerto de irte a buscar Dime que cosas me hiciste, que no te puedo olvidar Otra vez ustedes, esta si se la saben Dice Y mira Que se oye todo Acapulco Yo como te recuerdo En mis dos contes pero Te pido a Dios que pueda ¡Eso! Y mira Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Que bonito cantan, de veras, no cabe duda Pero a ver que tal gritan Un grito que se oiga Arriba Acapulco Guerrero Y arriba toda la República Mexicana Que está presente con nosotros ¡Echale, Mario! ¡Echale, Mario! Espero que tú Escuches esta canción ¡Otra vez todos, por favor, ahí, parejitos! Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti ¡Otro gritito! ¡Es todo! ¡Ey! ¡Ese aplauso fuerte que se oiga para el rey del acordeón! Ramón Ayala y sus gravos del norte ¡Echo! ¡Ah! Gracias.